Aquí la nota también es del cine El mundo del espectáculo Estamos Bueno, recibiendo con fanfarria La nota, los fans Como yo Es oficial Scream 7 está en desarrollo Y bueno, esto que mencionaba Con la parte De la huelga, va a impactar Sí, está impactando Sí, porque De entrada Se espera que esta película Se empiece a filmar en marzo Porque ya esperan que para esa época Este huelga Concluida, pero todo se ha ido Moviendo con la huelga y tenemos Aquí unas noticias ni muy buenas Y unas muy malas Y unas muy buenas, perdón Periodicazo 1-5 Vámonos con las malas Las malas, bueno Los directores Matt Benelli y Tyler Gillette Que son los originales directores De la quinta y sexta entrega Que ellos, bueno, son Mega fans del trabajo De Wes Craven Que hizo con Scream 1, 2, 3 y 4 Y se nota En la quinta, bueno Hice un mix que lograron hacer Integrar todo el fan El fanerío, sacamos Bueno, amamos Scream 5 Justo porque identificamos Muchísimas cosas En la sexta Ya le dan como un pequeño carpetazo Le logran dar su sello total Pero La mala noticia Es que se confirma Que esta dupla No regresa Para estar en la producción Ni en la dirección Mejor dicho Estar solamente en la producción Pero no en la dirección De la Séptima película Esta información También nos trae Que Christopher Landon Es el nuevo hombre Que va a estar dirigiendo La séptima película Para mí es una noticia Medio Agridulce Porque bueno Es un director De películas de terror Pero más cómicas Como es Feliz Día de tu Muerte Feliz Día de tu Muerte 2 Freaky Que son Pues muy divertidas Muy frescas Este Pero bueno Pues este Me hace también eco Lo que pasó con Scream 3 En su momento Que fue como muy acelerado O sea Tenemos Ya por el éxito Tenemos que hacer La tercera Este quien pueda estar Y como pueda estar ¿No? Y en ese momento Pues se bajaron Este Kevin Williams Donde estaban otros proyectos Que era el escritor Entonces tuvo que entrar Otro escritor Se notó ahí El movimiento Y bueno Pues también es la película En la que En la que hay Más Anécdotas Accidentadas Bueno Pero eso ya es el pasado Vamos hacia el futuro Está Christopher Landon Ya es Confirmado Como el nuevo director Pero La buenísima noticia Es ¿Quién regresa? ¿Quién protagoniza? Nick Campbell Está Regresando Ya prácticamente Está confirmado Que regresa Pero En un papel secundario Quique ¿Qué será? No, 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 no Recordemos que en la quita Y en la sexta Si el elenco De las originales Estuvo ahí Como dando soporte A este nuevo elenco Encabezado por Melisa Barrera Y está La Ortega La Gina Ortega Bueno Pues Por problemas de agenda Tampoco es Posible Que Gina Ortega Esté en la Séptima película Entonces ¿Qué están haciendo? Cuando un twist La nueva protagonista Es Nick Campbell De nuevo Con Courtney Cox Y Ellas van a estar Centradas En esta historia Melisa Va Pero no va Como la estelar Ahora a ella le toca Estar ahí De soporte Digamos que la historia Que vinieron desarrollando Con las cinco Y las seis Va a ir como en pausa Y vamos a agarrar De nuevo Lo que veníamos Con la cuatro Trabajando Hijo Suena Y se dice Me llegó por Muy buena fuente Muy buena fuente Déjenme decir Y esto sí es una exclusiva Que El opening Sabemos que las películas De Scream Es Matadera El opening Es una muerte emblemática Ahí tenemos a Miru Marrymore Ahí tenemos a La esposa Estadultada De Will Smith Infame Ni mencionaremos el nombre Ni la quiero recordar Pero bueno Oye Pero esa de Druga Rimor Como la Esa es Icónica Esa escena Es icónica Bueno pues se dice Que en esta séptima El arranque Será con la muerte O Del personaje De Patrick Dempsey Que lo recordamos De la tres Que es el detective Que en las cinco Nos dicen que se casó Con Sidney Prescott Y que es la protagonista En esta séptima Que puede ser Que lo maten A él O bien Que maten A sus hijos No Imagínense bien De bebés Bueno de niños De preescolar Que sea el arranque De esta séptima Película de Scream Y que eso es lo que Desate el odio Ahora sí ya De mi De la ciudad entera Con Tokio A lo mejor va a estar Filmada en Seattle Y bueno Se espera que sea El estreno Más Arrasando De octubre Del 2020 Y más que nada Quique Porque si alguien Quiere ver Scream Quiere ver a Campbell Y quieres ver a Cox Si o no Te encantaría verlas A ellas Sería lo máximo Y bueno Melisa ya se ganó Un lugar Sí Obviamente Pero que la historia Central Entre ellas dos Sería la locura Híjole La verdad es que La vamos a esperar Qué bueno Que nos vienes A traer este adelanto Además primicia Que se sepa Y vamos a estar Bien atentos Tú le calculas Para octubre ¿Te parece? No, no, no Octubre 2024 Ya es un hecho Estaremos Es más Ya vamos a ir Reservando ya Porque sabemos Que estarás invitado Las premieres Que cancelen ya La huelga Porque eso depende Que si se lleve Todo como se debe Ya que la cancelen Ya señores Ya no peleen Que los hagan holograma Lo que quiero es ver Scream Y ya Que ruede el mundo Tiene 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 A A A A Tiene A Tiene